Los de Infinity War quisieron tener el detalle perfecto para la radio, tipo, viste, por micrófono que usan otro lado. Encima el detalle ese de que se corta, sí creo que ni siquiera es del Wi-Fi o eso, sino del juego. Claro, creo que es del juego. El tipo pusieron el detalle más mínimo de error de... no sé, de... De transmisión. Sí, error de transmisión. Claro, transmisión. Como que en la KLSMJ no estamos campeones. Vaya, vos. Abajo uno. Abajo el otro, misión a doble. Mal. Encima que le ponen mira a la escopeta, que tiene seguridad. Uh, uh, qué tiro. A ver. Puma, ese es el que yo no dejé un tiro. Ah, mirá ahí estaba el otro. Headshot. Ole, ¿a dónde ibas? ¿Qué? Si le di los dos. Toma. No, justo le dejé una bolita. Toma, abajo. Ahí lo veo el otro. Bueno. Alcasa. Uff, de culo lo maté. Igual con las metigalletas, porque con los francos, pum, reguento de una. Mucho de Last of Us. Uh, casi le doy. Dale, asomate, Gil. No doy monar niña, te dije. Claro, tío. Uh, casi. Se puso con la derecha. Acá está. No veo. No tiene salida. Buena. Ah, ganamos, ni cuenta. Te juro que ni cuenta, mi boludo, que íbamos ganando. Yo no, me fijé, vamos 5 a 1. Vamos por la derecha a los dos. Toma. Toma, la doble. Se te escucha robótico por cosa el juego. ¿Te va a ver la doble? ¿O fuiste vos? Ah, porque yo no dejé nada. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde ibas? A la casa. Abajo uno. Listo. 5 a 0, boludo. What the fuck. Es re fácil, boludo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pfff. Sí, tengo que mover para que... Para que me anden los dos audiculares, para que muevo mis cuches y... Bueno, eso, eso. ¡Una mierda! Me rompí el oído con la pistola. Vamos en Cuba. Listo. Sí. Listo, Franco, boludo. Al fin. Me encanta este Franco. Tienes que ir a deslizándote, porque si no, mamita. Aquí está abajo uno. Campero de mierda. ¿El otro? Está al fondo. A la derecha. Uy, va por atrás, me parece. Listo. Lento uno por acá dentro. Uy, pues sí, gracias. Si no, 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 no. Abajo. Tienes que ir a arriba. Arriba. Me curo. Listo. Jujú. Bueno, bueno. Te puedes curar. Te puedes curar. Con, ¿viste? Con la jeringa de L1. No, no, no. Qué boludo. No, no, pero solo te da la bala, otras veces te dan ranadas, o eso y eso. Y por ahora, ahora no se puede hacer para curarnos. Ellos también lo tiran. Bueno, sí, lógico. ¡Ah, está arriba! ¿Qué es el campeón? Ah, sí, mira, me puedo curar. El de atrás es un tiro. Y voy a dejar el golpe. Ok, nos da uno. Ah, así te entiendo, vale. No, está ahí en el contenedor, atrás. Ahí, atrás es tuyo. Ahí. ¿Dónde? Ahí dentro, ahí dentro. Sí, ahí dentro. Cuidado. Ahí está, al fondo, al fondo, al fondo. Derecha. Buena. Ganamos, viste y ganamos. Dale. Ah, lo dejé a nada. Me cagué todo. Está arriba, ¿no? Sí. Sí, está arriba. Si hago eso, me muero. Toma, épico. Oh, ha, 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 ha CC por Antarctica Films Argentina